Hola amigos, que bueno que nos acompañan, los invitamos para que se queden con nosotros porque queremos mostrarles todos los autos que tenemos para este fin de año, que tenemos los mejores precios solamente aquí en Freedom Dodge. Cuatro marcas bajo un mismo techo, además de muchísimos autos nuevos, usados y certificados. No se pueden perder lo que les vamos a mostrar. Porque nadie le gana una oferta a Freedom. ¡Nadie! Amigos, que bueno que están con nosotros, les vamos a mostrar todos los autos nuevos, bueno no todos, pero algunos de los autos nuevos que tenemos porque tenemos demasiado inventario y ya queremos sacar los 2015 porque los 2016 pues ya están aquí y no tenemos espacio. Así es que les vamos a dar un precio increíble. Mira nada más esta Ram 1500. ¿Qué agarras con esta camioneta? Se van a llevar un par de botas en la compra de su camioneta y no cualquier bota, son botas marca cuadra. Así es que si usted anda buscando una camioneta, bueno aquí en Freedom Dodge va a salir hasta con botas por cortesía de Ribera Western Wear. Y mira nada más esta Ram 1500. Ram una camioneta muy buscada, muy confiable y que tiene siempre el motor que es muy potente. El Kemi Engine. También con el motor viene el motor de la garantía de 100,000 millas de garantía. Protección para la camioneta y para usted y para tu familia. Viene y le pasa algo no se preocupe, va a traerle para la Dodge. Aquí los tienden, después están en un loaner, más tienes que hablar en el número de la pantalla para que se la puedan llevar. Así es amigos y viene todo, viene con su bedliner por si la quiere para el trabajo, con sus estribos, viene completamente equipada para usted y con muy poquitas millas. Y mira nada más, o sin millas, esa era nuevecita, cero millas, cero millas. Y mira lo que tengo aquí, este es el Challenger 2015, mira el color, quédate, mira el color. No hombre, este color necesito unos lentes, este color es un color súper llamativo, un color muy único, así como somos nosotros, muy únicos porque le vamos a dar el mejor precio. Si usted está buscando un auto deportivo y quiere ser el centro de atención, pues mira nada más lo que le tenemos para que venga hoy mismo aquí a Duncanville y nuestro amigo Elvis lo va a atender en su propio idioma. Y a este carro se lo pueden llevar por 548, 548. 548 dólares, un auto súper deportivo, nuevecito, cero millas. Bueno, aquí le vamos a dar los mejores precios. ¿Sabes por qué Elvis? Porque a mí me dijeron que tenemos que sacar todos los autos 2015. Tengo que sacar, los tengo que sacar. Y tenemos también autos deportivos para toda la familia, como este Chrysler 300, que es uno de los autos más buscados por las familias hispanas. Si usted anda buscando uno, bueno, aquí tenemos este que además tiene un color súper bonito. Este Chrysler, es el Chrysler 300 S Model. Este carro tiene su piel, el piel es especial para el carro, no hay ni otro carro que tiene este piel, suavecito, doble stage, tiene todo. Y este es Sport. Es Sport Model. Así es que si usted está buscando un motor eficiente, un motor potente, que aparte sea elegante y que se vea muy bien, bueno, pues solamente tiene un nombre que es el Chrysler 300. Y aquí lo tenemos en Freedom Dodge. Marca el teléfono que está en pantalla porque nuestro personal lo van a atender en su propio idioma y le van a dar más información. También les recuerdo que si no ve el auto que está buscando, puede entrar a nuestra página de internet y ahí tenemos una gran selección de autos. Tengo 500, si tenemos arriba de 500 carros, fácil, arriba de 500 carros. Ay, mira nada más, esto ya está en mi cartita de Santa Claus, esta camioneta es para mí la Jeep Wrangler. Esta es una edición Hard Rock, el color está increíble, tiene Hard Top, pero también se le puede quitar y se hace completamente deportiva y abierta. Sí, tiene sus tepros también, para la gente que tiene una unita para subirse para arriba, también tiene sus rines los 17 con sus diantas 265. Oye, y Santa Claus, ¿cuánto dinero necesita para traerme esta? Bueno, él solamente tiene que pagar 548 también. 548, mira, él es algo bien barata, mi Santa, si está escuchando para ellos Santa Claus, 548 dólares al mes es un regalo que nos merecemos, es más, de acción de gracias me la voy a regalar. Esco, como te digo, Freedom Dodge tiene muchos carros también que no podemos poner aquí, pero, digo, tengo este, tengo un color amarillo también, no se preocupen del crédito tampoco, si uno mira, sabes que está preocupado por el crédito, deja que su crédito sea mi problema, por eso estoy aquí. Ay, dale, por eso te quiero, mira nada más, deje que su crédito sea problema de Elvis, él le va a ayudar a que usted salga manejando y que tenga un auto para toda su familia en esta época de acción de gracias. También nosotros queremos agradecerles ayudándolos a conseguir ese auto que tanto ha estado buscando. Amigos, no se vaya, quédense con nosotros porque tenemos todavía muchísimos más autos aquí en Freedom Dodge. Amigos, les recordamos que si viene a comprar su camioneta, le vamos a regalar cortesía de Riveras Western Wear un par de botas, y no cualquier botas, son botas marca cuadra, orgullosamente mexicanas y con piel exótica, así es que si usted está buscando un par de botas, lo invitamos para que venga también de una vez a darse la vuelta y ver las camionetas. Amigos, también les queremos comunicar que Riveras Western Wear les está dando la posibilidad para que hagan su apartado para las fiestas navideñas, para que vaya y guarde el tipo de botas que está buscando para usted, para sus amigos o para su esposa. Recuerde que aquí en Freedom Dodge todos nuestros autos usados pasan por una inspección de multipuntos, el auto que usted se va a llevar es un auto que ha pasado ya por todas las inspecciones, ya le han arreglado todo, es como si se lo llevara nuevo. Exacto, exacto, mira lo que tengo acá atrás. Qué hermoso. Un Charger Hemi con el 5.7. Charger Hemi con colita de pato. Tiene todo el carrito, ¿cuánto crees? Pues barato porque es raro. 532 ahorita, 532 solamente. 532 dólares amigos por un auto que lo va a llevar a todos lados, que es un auto deportivo, que tiene muchísima potencia y que trae un motor Hemi, uno de los mejores autos que tenemos, así que si usted está interesado en comprarse un auto deportivo, bueno venga aquí a visitar a mi amigo Elvis, que nos va a atender muy bien, ¿verdad? Les voy a dar toda la información que ustedes necesitan, no se preocupen de eso. Así es, y mira nada más, una camioneta Ram 1500, estas camionetas Elvis me encantan porque han ganado ya muchísimos premios, sabemos que son unas camionetas muy reconocidas y además si usted anda buscando una camioneta y viene a comprarla aquí a Freedom Dodge, le vamos a regalar unas botas paqueras preciosísimas, cortesía de Riberas Western Wear. Correcto, mira también, esta troca tiene cuatro puertas, es para la familia, para el trabajo, tiene su motor para estirar lo que usted quiera, este carro tiene su bedliner para la gente que está usando, para usarla para el camino, para el trabajo, para echar cosas adentro, para que no se raspe la camioneta, esta troca tiene sus rines cromados, sus step rails, tiene toda la camioneta. Es todo equipado, las camionetas Ram, estoy seguro que se va a enamorar, las personas que compran una camioneta Ram, ya, no cambian de marca, se hacen fieles clientes de Ram. Y la tengo por 489 solamente. 489 dólares me encanta, pero mira nada más este auto, yo tenía... Ya lo conoces usted, ya lo conoces. Yo tenía este auto, Volkswagen, sí, sí, muy bonito, mira el quemacoco panorámico que tiene, además el color gris es uno de los colores más fáciles de revender. Claro, y la garantía que viene con este carro, no se tienen que preocupar, el carro viene con 100 mil millas de garantía, todavía tiene garantía el carro, tiene su piel por dentro, su motor es el 6 cilindros con mucha fuerza, este carro está listo para la familia, también para usted, para el trabajo. Está hermosísimo, además la tecnología alemana es una tecnología en autos, que bueno, es muy famosa en todo el mundo por ser muy, muy confiable. Y el precio... 412. 412 dólares para un Volkswagen, sí, sí, en ningún otro lugar lo va a encontrar. Y mira nada más este, qué hermoso, Lexus 2014, muy poquititas millas, es como si fuera un auto nuevecito. Mira, este lo tengo por 548 ahorita, 548, lo tengo que, se lo tienen que llevar, por favor, vengan a míralo, tengo este carro y tengo dos más que no los puedo poner en el tren. ¿En serio? 548 dólares este Lexus, que seguramente, si a usted le gusta el béisbol y va a ir al estadio de los Rangers, va a tener hasta Valet Parking, si se lleva este auto, amigos. Y aquí tenemos otra camioneta, Elvis, Chevrolet Silverado. Muy raro. ¿Y qué le vamos a regalar con la camioneta? Un par de botas de Riberas Western Wear. Así es, amigos. Y si usted no quiere las botas y se las quiere llevar a su esposa, bueno, también tiene la opción de escoger botas para mujer y le va a decir, mi amor, me compré una camioneta y aquí te traigo. Pero te agarré unas botas. Una botas bien chida. Y esta camioneta la tengo por solamente 479, solamente. Así es. Cuatro puertas, tiene su V-Liner, tiene toda la camioneta. ¿Está lista para el trabajo o para usted, para tu familia? 2014 Silverado. Igual, amigos, les comento que todos los autos que tenemos usados tienen muy pocas millas, han pasado por inspección de multipuntos. Y además, aquí también en Freedom Dodge tenemos servicios. Así es que si su carro, camioneta, el auto que usted compre aquí, puede regresar al mismo lugar y lo van a atender. Lo van a hacer un servicio rápido y sobre todo muy confiable. No se olviden que con cada compra de cada camioneta nueva le vamos a regalar un par de botas marca Cuadra de Riberas Western Wear. Están abiertos los 7 días de la semana, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Mira lo que trae, es un Camaro 2014 Camaro. Este se lo pueden llevar por 548. 548 solamente, Kati. Wow, 548 Camaro, un auto que, bueno, es muy buscado también por todos los jóvenes que les gusta. La velocidad, la potencia, además de que el look es muy bonito. Tiene su colita de pato y el color negro. Y como dijiste, Elvis, que me da mucho gusto que me hayas recordado. Aquí, amigos, si usted no tiene crédito, no se preocupe, porque lo van a ayudar a que su crédito se recupere y le van a dar un auto. De aquí no se va a ir sin un auto, así es que si usted está preocupado por eso, despreocupese, que nuestro amigo Elvis le va a ayudar. Tenga crédito, no crédito, mal crédito. Aquí va a salir manejando. Tengo un programa que le ayuda a la gente que no tienen crédito. Por eso te digo, vengan a hablar conmigo para enseñarles lo que puedo hacer por ustedes. Mira nada más esta 2011 Ford Edge. Parece nuevecita. Está intacta, amigos. Es 2011. Tiene un precio muy espectacular. Y le cabe toda la familia en esta camioneta. Será de 2011, pero mira, solamente tiene 35 mil millas. Bien cuidada la camioneta. Está hecho para la familia. Mira, están preocupados del carro que están manejando. Vengan a mirar esta camioneta para que miren lo que puedo hacer por ustedes. Se dan a curar. Esta camioneta es bien buscada. Por favor, vengan a mirarla para ayudarles, para que se la lleven. Así es, amigos. No pierdan más tiempo. Llame al teléfono que está en pantalla. Pida hablar con nuestro amigo Elvis. O si prefiere venir a visitarnos, aquí estamos todo el día. Venga a Duncanville, en donde va a encontrar Freedom Dodge. Y lo van a atender como si fuera miembro de la familia. Y le aseguro que de aquí sale manejando. Wow, miren nada más. Este es el Manager Special. Este carro es un 2011. Bien cuidado. Mira, convertible. 2009 BMW. Pero está, no te culpo, está casi nuevecito. Es más, parece 2016 este auto. El color es café interior. Y afuera un color como gris. Y este, esta combinación es muy buscada también. Y convertible. Convertible. Y la tapa, acuérdate. A quien le gusta tener un auto convertible. La tapa no es de, no es de, no es de, no es de talla. Es de, ¿cómo se dice? Plástico, para, plástico duro. Para que no se crean que alguien le va a romper algo. Un hard top. Un hard top, correcto. Tiene hard top. Así es que si usted está preocupado que porque ya viene el frío, que viene la lluvia. No se preocupe, nada más lo cubre y va a tener su auto cubierto. Y además el clima está perfecto en noviembre. El clima es cuando más se puede usar los autos convertibles. Y mira lo que tengo aquí, el Sport Wrangler. Ay, me encantan. A mí las Jeep Wranglers son, tengo que comprarme una. Ya dije, Santa Claus me va a tener una. Y esta 2015, que también es una, me imagino que no tiene millas. No tiene millas. Solamente esta camioneta tiene 11 mil millas. Y esta camioneta la tengo ahorita, por eso vas a creer, 469. Solamente que a ti, 469 no es nada. 469 dólares Jeep Wrangler Unlimited. Usted se la puede llevar hoy mismo marcando el teléfono que está en pantalla. Le recuerdo que estamos en Duncanville y que lo vamos a atender en su propio idioma. Para que no quede ninguna duda, no hay con que no entendí y firmé de más. Aquí lo que le decimos es lo que prometemos. Y mira nada más esta camioneta que a todas las familias les gustan este tipo de camionetas. Esta GMC Yukon 2014 con tercera fila. Mira, tienes familia para 7, para 8 personas. Tienes su piel, su quemacoco, sus reinas especiales. Tienes toda la camioneta. Tienes esta tal lista. Esta sí la tengo por 594. 594 para la Denali. Wow, 594 amigos. Si usted va a ir a visitar a su familia en México, si se va a ir manejando. Bueno, llévese a su familia bien seguros. Y además que vayan entretenidos viendo su película, muy a gusto, muy amplio y muy confiable. Que es lo más importante cuando uno va a traer a su familia. Vengan a visitarnos a Duncanville a Freedom Dodge. Porque les recuerdo que aquí en Freedom Dodge nadie nos gana una oferta. Nadie. Amigos, les recordamos que si viene a comprar su camioneta, le vamos a regalar, cortesía de Rivera's Western Wear, un par de botas. Y no cualquier botas, son botas marca cuadra, orgullosamente mexicanas y con piel exótica. Así es que si usted está buscando un par de botas, lo invitamos para que venga también de una vez a darse la vuelta y ver las camionetas. Cuatro puertas, muy amplio para usted, para su familia. Así que no pierda más el tiempo y venga acá a Freedom Dodge, que acá lo vamos a atender en su idioma. Y este carro se lo pueden llevar solamente por $497, disculpe, $497. $497 dólares al mes. Y si no tiene crédito, no se preocupen. Tengo un programa que le ayude a la gente para que se lo puedan llevar. Así es, Elvis los aprobará. Bueno, acá tenemos este Nissan, muy bonito color gris. Este es el Juke 2013. Este es para la gente que tenga para el colegio, que están saliendo, que necesitan un carro que usan para el camino largo, para que se ahorren dinero en gas. Este carro te da casi $32 millas por galón. Este carro lo tengo solamente por $348 dólares. $348 dólares al mes. Es una camioneta casi auto, muy económica para el gas a esas personas que están empezando el colegio. Así que no se olvide de llamar al número que está en pantalla para que lo podamos ayudar con todas sus necesidades. Bueno, ahora tenemos esta camioneta. Mira qué color nomás. Mira. Una RAN 1500. Hermosa la de color. Color bellísimo. Esta troca, sabes que no hay muchas camionetas como este color. Eran estas en 2014. Bien raro con este color. Cuatro puertas, su motor es el 5.7 con el Hemi. Esta troca está hecha para la gente que alguien quiere pasarse en el pueblo. Para el trabajo. Para el trabajo. Para lo que necesitas para usted. Uno para que se mire bien en la camioneta. Esta troca se la pueden llevar por $515. $515 dólares al mes. Así que no, no está nada mal el precio para una camioneta tan grande, tan linda. Así que no se olvide de llamar al número que está en pantalla que acá lo vamos a tener como si fuera parte de nuestra familia. Y acuérdate, con una comprada nueva se puede llevar unas par de botas de cuadras de Riberas Western Warehouse. Riberas Western Warehouse. Estamos regalando las botas. Si se lleva una de estas camionetas. Sí o no, Elvis. Correcto, sí. Así que le queremos agradecer a Riberas Western Warehouse por esta oportunidad que le está dando a la gente. Esta camioneta es la Pathfinder. La Pathfinder 2000, que es la 2013. 2013. Esta es seis cilindros. Está hecha para la familia con tres filas. Cuatro puestas. Es amplia, es cómoda, es linda, muy elegante. Así que no se olvide de venir por esta camioneta. Esta la tengo por $575. Acuérdate, el crédito no se preocupen. Deja que este crédito sea mi problema. Acá Elvis lo va a probar, así que no se preocupen por el crédito. 515 dólares al mes. 575. 575 dólares al mes. Así que no espere más y venga por esta camioneta. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos, Elvis? Cuéntame. Tengo un manager special. Tengo otras camionetas que no puse, no tengo ahorita solamente, pero no tengo el tiempo con tantos carros que tengo. Tengo casi 500 carros en inventory. Hay demasiados autos y todos, todos, todos se tienen que ir juntos con estas botas que Riveras Western Wear les está regalando. Bueno, acá tenemos esta camioneta. Esta es la Nissan Frontier. 2012. 2012. Esta es la manager special. Esta la tengo especial, solamente por $295. Esta se la pueden llevar para su familia, si necesitan para el trabajo. Esta es la camioneta, tiene sus dientas grandes, cuatro puertas. Es la Quarker, ¿se acuerdan? Una camioneta muy confiable para el trabajo, para salir con su familia o para lo que usted necesite. Acá lo tenemos en Freedom Dodge.